Y esto es Al Azar Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar, sí Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace faltar Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos y caricias Yo sin ti no pago nada Ropo ese silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Y esto va para Diego de Tampo Tampo ¡Eh, eh! Hoy he venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy ya no pude callar Y te vine a buscar, sí Con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Yo te amo Sin ti no puedo vivir Y te extraño Y te extraño ¿Qué te tengo que decir? No puedo vivir sin tus besos El calor de tu cuerpo me hace falta Eres tú Un oasis en mi desierto La luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura Sin tus besos Sin caricias Yo sin ti no valgo nada Rompo ese silencio Y me trago mi orgullo Porque sé Que tú me amas Lo mucho que te amo Por la noche que entra por mi ventana Y me trago mi orgullo Por la noche que entra por mi ventana Mi vida es oscura Por la noche que entra por mi ventana